Música Dame otro paper que ya no aguanto Pox esta sensación de hacer nada Digo un poco más Ando desahuciado, caminando Acelerado, irritado Siempre mareado Algo sobado, he rimado Demasiado, a veces mucho He dicho cincuenta mil veces Que para ladrar soy chucho Tome capucho, soy cartucho Si quieren ir y calmente No se rucho Ni dinero Ni cartera, aquí es en el micro Y uno por delante y otro por la parte trasera A ver cual chingadera Nos jodemos en tarima Y también nos jodemos en la acera Again No para En hip hop no para En hip hop se siente mal en la pena Again Quieren compararse con mi flow Te explicaré Te explicaré por qué estás aquí Estás porque sabes algo Aunque lo que sabes no lo puedes explicar Pero lo percibes Ha sido así durante toda tu vida Algo no funciona en el mundo No sabes lo que es Pero ahí está como una Astilla clavada en tu mente Y te está enloqueciendo Y te está enloqueciendo Esa sensación Te ha traído hasta ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? X nos rodea Está por todas partes Incluso ahora en esta misma habitación Puedes verla si miras por la ventana O al encender la televisión Puedes sentirla cuando vas a trabajar Cuando vas a la iglesia Cuando pagas tus impuestos Es el mundo Que ha sido puesto ante tus ojos Para ocultarte la verdad Lo percibla Lo percibla Lo percibla Iis ¿Qué es eso? Lo percibla ¿Es que a los lejos